Bueno, vamos a hablar de BayRats y vamos a poner algunos ejemplos. Yo soy Pablo Carrero, soy especialista en diagnóstico por imágenes, trabajo en el centro y media de la localidad de Necochea. En enero a septiembre del 2023 ya hemos hecho 4.229 estudios. En nuestro centro trabajamos 5 especialistas en diagnóstico por imágenes, todos con acreditación en genealogía mamaria. Tres por la Sociedad Argentina de Mastología, como la doctora Ana Aniel, la doctora Carolina Pantol y la doctora de Lucas Cecilia. Y dos médicos acreditados por la Sociedad Argentina de Radiología, el doctor Argarate Andrés y yo. La doctora Carolina Pantol y la doctora de Lucas trabajan en remoto, en mamografía, a través de nuestro PACS. ¿Cómo trabajamos? Siempre le pedimos que nos traiga al paciente estudios previos, si bien disponemos de PACS, a veces no se disponen de las imágenes o podemos comprar algo en especial. Que complete un cuestionario, trabajamos con consenso, lectura de consenso, que ya sabemos que está demostrado que mejora rendimiento del servicio. Tenemos grupos de discusión y de trabajo atrás de WhatsApp. Usamos monitores mamográficos y tenemos PACS y portal de estudios. Los monitores son de la solución mamográfica, pareados, que nos permiten una calidad de imagen realmente excelente. Estas son nuestras estaciones de trabajo, donde tenemos los monitores pareados. El tercer monitor que ayuda a visualizar las imágenes en los monitores mamográficos. Y otro monitor donde trabajamos con el RIS y con la impresión del informe. Bueno, súper importante lo que es consenso, revisión y second look. Para eso disponemos de grupos de WhatsApp, donde estamos todos los médicos que informamos. Y discutimos o consensuamos los BIRAT que pueden llegar a generar algún grado de discusión. Especialmente el 0, BIRAT 0, BIRAT 3, BIRAT 4 y BIRAT 5. Muchas veces hacemos revisión en conjunto de recitados a los pacientes en casos muy puntuales. De los 4.200 estudios que hicimos en la que va del año, los correlatos entre mamografía, icografía y automosíntesis representan casi el 50% de los estudios que hacemos. Automosíntesis un 1%, magnificaciones un 5%, solo ecografía un 20% y mamografía solo un 26%. ¿Qué tuvimos nosotros? Tuvimos un 10% como BIRAT 1, que es una mamá normal, unos 64% con patología benigna, BIRAT 2, es decir, tenemos un 74%, 75% aproximadamente, de mamás normales con patología benigna, BIRAT 1 y BIRAT 2. Tenemos un 18% de BIRAT 3, de los cuales tenemos que tener en cuenta que un 2% puede llegar a ser maligno. Acá tenemos que tener en cuenta que están aquellos pacientes que están en control, ya por un BIRAT 3 que fue diagnosticado, por ejemplo, el año anterior, y continúan en el segundo año de control. El BIRAT 3 se controla a lo largo de dos años. Requiere cuatro controles como mínimo cada seis meses. BIRAT 4, acá tenemos los de baja, moderada, sospecha de malignidad. Tuvimos aproximadamente un 3,4%, muchos los terminamos pensando nosotros y confirmándose el diagnóstico de cáncer. De alta sospecha solo tuvimos 11, el 0,25%. BIRAT 6 tuvimos un 0,14%, muy poquitos. Estos son pacientes con un cáncer ya confirmado, que todavía no lo sacaron por lo que sea. Y BIRAT 0 tenemos un 3%. BIRAT 0, recordad que es aquel estudio que es insuficiente, generalmente se requiere un segundo estudio para seguir avanzando. Estas son estadísticas de nuestro centro a lo largo del año 2023. Como vemos ahí, 75% de malignidad, un 3,6% de malignidad y un 18% de BIRAT 3. BIRAT 3 son aquellas lesiones probablemente benignas, menor a 2% de malignidad en investigaciones prospectivas. En la mamografía, los BIRAT 3 son aquellos nódulos sólidos circunscriptos no calcificados, demofología redondeada, oval o lobulada. También se considera Bayerrat 3 la simetría focal y las microcalcificaciones randeadas puntiformes. Básicamente son esas tres lesiones las que pueden ser un Bayerrat 3, nada más que una mamografía. En la ecografía tenemos los nódulos sólidos de morfología oval, márgenes bien circunscritos y orientación paralela a la piel. Los quistes complicados y los conglomerados quísticos también se pueden citar como Bayerrat 3. Se deben citar Bayerrat 3. Aquellos nódulos benignos y probablemente benignos, estamos hablando de lesiones Bayerrat 2, talquiste oleoso, el ganglio intramamorio, las lesiones cutáneas, el FA en involución, las lesiones gargazas como fibra de no lipoma, el amortoma, es lo mismo, sinónimo de fibra de no lipoma, el lipoma y el galactoceles. Las lesiones nodulares probablemente benignas, acá tenemos el nódulo circunscrito no calcificado sólido. Ahora, los nódulos sospechosos. Tenemos el nódulo sólido de margen parcialmente oscurecido, 4A, quiste complicado palpable, 4A, posible absceso, 4A, nódulo sólido de margen indefinido, 4E, y un nuevo nódulo sólido de margen regular o indefinido, 4E. Todos estos tienen indicación de biopsia. Ahora, en cuanto a las micro calcificaciones. Tenemos sus características en la morfología, son las grechas, las groseras, COUS, heterogéneas, que son 4B, que es un 13% de malignidad. Las grechas son parecidas, son parecidas a una fea en involución, o las distrofias, pero son chicas. El tamaño es chiquitito, entre 0,1 y 1 milímetro, que lo distingue por ahí de la fea en involución. Las amorfas son 4B, tienen un 21% de malignidad. Las finas, que miden menos de 0,5 milímetros, las finas leomórficas, son 4B, tienen un 29% de malignidad. Y las finas, tamaño menor a 0,5 milímetros, son las finas lineales y ramificadas, son 4C, tienen un 70% de malignidad. Ahora, independientemente de la morfología, tenemos también la distribución. Las difusas son benignas, las regionales, son aquellas que no ocupan más de 2 centímetros, tienen un 26% de malignidad. Las agrupadas, tienen que ser más de 5, ocupan menos de 2 centímetros, tienen 31% de malignidad. Las lineales, tienen 60% de riesgo de malignidad, y la de mayor la distribución, más sobre todo, es la segmentaria, con un triángulo en el vértice, en el pezón. Ahora bien, en las calcificaciones, las típicamente benignas, va a ir las 2 anulares, cutáneos, las arteriales, las pop-corno-cores, las lineales gruesas, las redondeadas difusas, las distróficas, los hilos de sutura y la leche cálcica. Las probablemente benignas, son las puntiformes que forman un grupo, las amorfas, difusas, bilaterales, únicamente, las roseras heterogéneas, que son múltiples bilaterales. Las 4B, son aquellas amorfas, son las roseras heterogéneas, son las finas pleomórficas. Y también entre 4B y 4C, cualquier grupo puntiforme nuevo, que incrementa, o bien al lado de un cáncer ya confirmado. Las 4C, también son las finas lineales, las finas lineales ramificadas, cualquier microclosificación, que tenga distribución segmentaria o lineal, que ya dijimos que tiene un 60% de riesgo a malignidad, 62% y 60% respectivamente. Bairat 5, son las finas lineales nuevas. Vamos a ver algunos casos clínicos rápidamente, la mujer de 60 años, que viene con control, sin estudio privido, y solicitan correo alto. Obviamente, tapamos el nombre, la mamografía no nos dice demasiado. Vamos a ver las dos incidencias. Y en la ecografía, en hora 12, región axilar, nos encontramos con esta lesión, que es un nódulo circunscripto, ovalado, que es mayor paralelo a la piel, sin flujo en la evaluación Doppler. Obviamente, esta lesión la consignamos como nódulo nuevo, circunscripto, es un Bairat 3. Caso B, mujer de 31 años, que tiene control de mamografía, previa por antecedentes familiares, en agosto del 22, informada como normal, Bairat 2, solicitan correlato por control. Vemos ese nódulo, y nada más. Obviamente, ese nódulo es un Bairat 3. Caso clínico C, mujer de 75 años, control, sin estudio previo, solicitan correlato, tiene una ecografía normal. Y vemos esto en la mamografía. Notan la simetría en la región externa, en la incidencia cráneo-caudal. Se ve clarito con la magnificación. Es una simetría focal, es un Bairat 3. Caso clínico D, mujer de 74 años, se palpó un nódulo en la axila derecha, tiene un estudio previo en el 2020 en nuestro centro normal, 2020, solicitan correlato. En la ecografía vemos en la axila este nódulo palpable, francamente patológico. En hora 11 vemos esta lesión, que acá se ve en hora 11, también es una lesión hipoecogénica de hemórgenes irregulares, eje mayor perpendicular a la piel, son una lesión altamente sospechosa. También se ve en la mamografía, esa simetría focal, un cuadrante súper externo, que coincide con los hallazgos ecográficos, que es de que en la axila no se ve demasiado. La simetría es de tipo nodular. Se ve también la incidencia cráneo-caudal, un cuadrante externo. Hacemos el spot en magnificación, ahí se ve un nódulo especulado que coincide con los hallazgos ecográficos. Se realiza una revisión de la mamografía por parte de una colega. ¿Y ven algo llamativo? Bueno, si no lo ven, se lo resalto. Cuadrante súper externo, la misma izquierda hay una lesión nodular. La vemos ahí también, la vemos en la Magni, también altamente sospechosa, de márgenes esticulados. Y se ve un second look ecográfico, nos encontramos con esta lesión altamente sospechosa. Ahora dos es la mamma izquierda. Este es un Bayrat 4G, de las dos mamas y el glándulo de la axila. Esta fue con un sábado y se ha confirmado como un carcinoma invasor. El caso clínico E, mujer de 63 años, control, tiene un estudio previo en otro centro normal, solicitaron una mamografía. Bien, tenemos esta mamografía. No hay una simetría. Hacemos una magnificación. Ese grupo, cuando nos acercamos al monitor mamográfico, tenemos esas microcalcificaciones de distribución lineal altamente sospechosa. Eso es un 4C. Acá la vemos también. Muchas gracias. 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 Gracias.